Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo la hora en que vayan a ver este video. Les saluda Don José nuevamente desde Hood Canal, Washington. Nos encontramos aquí nuevamente porque venimos a los guiones antes de que se venga el frío más fuerte. Nuevamente le tocó a mi nieta venir conmigo y mi esposa. Y estamos aquí, nos venimos preparados para hacer una carnita asada después de los guiones, pero resulta ser que está subiendo la marea. Entonces pues vamos a echar una carnita asada antes de ir a los guiones para esperar la bajada. Esperar la bajada de la comida y del agua. Dos pájaros y un tirón. Saluda Honey, amor. Mi princesa, ¿qué encontró a mi niña hermosa? A ver chiquitos. Una conchita como para una lapita. Nos venimos preparados, ya mi esposa puso aquí unos... unos elotes, Jenny. Y una carnita. A ver, si me lo tenía para pasar. Ya estoy viendo y miran los elotes y una carnita que nos vamos a echar. Y cuando venimos la vez pasada, miren. Bueno, les vamos a enseñar más tomas. Ahorita que vayamos rumua hacia allá. Vamos de aquel lado del puente y no pega tanto el viento. Y como que ya se curva para allá. Hay unas playitas muy bonitas y vamos a estar compartiendo imágenes con ustedes. Cuentando los tiones en estos bellos esteros de aquí, de Hood Canal, Washington. Aquí en la isla anduvimos la vez pasada que anduvimos aquí. Ok, nos miramos en los próximos segmentos. Hasta pronto. Bueno, nos estamos preparando ya, inflando las tablas. Los spare boards. Para ir a sacar unos ostioncitos ya que baje la marea. Este... Ya que están inflados, ya cuando nos vayamos, vamos a hacer otras tomas. Nos vemos en los próximos segmentos. Aquí en los esteros de Hood Canal, Washington. Saludos para todos. Y aquí ya están los tacos. Mami, la hijita se está deleitando unos ricos y deliciosos tacos que le hizo su... La alcahueta de su abuela. Bueno, más que ricura. Gracias, Jenny. Muchas gracias. ¿Qué es mi cuerpo? Por eso, por ahí entra. No, no, no es la agua. ¿Qué es entonces? Se mojo los pies. Mi mano. Te la mojaste. No, se ha frío. Bueno, y ahora nos vamos a echar una lotita. Un rico y deliciosos lote. Mientras que se yufla la tabla ya. Yo quiero mi lote así. Naturalito. ¿Con chile? Sí, ponle chile, por favor. Sí. 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 Los alcahuetes de su nana y cutata de la comprado. Sí. Ajá. Para que no se va. Ajá. Voy por la otra. Mami. A ti. Y ya es de mi tatas. De mi tatas habla. Sí. La verdad. Esa es de mi tatas. Sí. Y ya vamos. Doce. ¿No me caes jamás 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 jamás. Y ya es de mi tatas. ahí va don jose ya listo a sacar opciones ok vámonos me va adi y may hola may acá desde hood canal washington tenemos aquí todo espero a sacar opciones y así está la los mangles de aquí para que baje un poco la la marea hay gente que viene y hace construcciones allá hicieron una de puros palos para verano se resguardan del sol y vamos a mostrar esta que está por acá que llegue ahí donde está le vuelvo a prender la cámara ahí se ve esta casa de casita o cabañita como le quieran llamar de puros palos ahí avararon ya de y me iba mientras les voy a enseñar yo aquí lo que hay porque viene la gente a hacer recreación y dicen que hacen esto para resguardarse del del sol a lo mejor se quedan a pasar la noche no sé un poquito basura ahí más o menos y hay una parrilla que dejaron ahí donde donde hacen opciones no sé si está permitido hacer fuego allá al fondo miro una botellita de sal y de pimienta a lo mejor me meto ahí encuentro algunas otras cositas más de herramientas cuchillos no sé pero no me voy a meter porque ando descalzo así es que lo voy a enseñar aquí alrededor y voy a apagar la cámara y ya al rato que va a quemar la marea pues les muestro más cuando andemos sacando opciones vamos en el siguiente segmento el de Hood Canal Washington saludos para todos bueno venimos a las opciones pero también encontramos muchos berries como podrán ver miren que gran cantidad a ver como se miran ahí en la isla miren nomás estamos esperando que baje la marea todavía unas dos o tres horas más para las opciones nos vemos en un rato más bueno aquí el fin del vídeo no les pudimos enseñar donde andábamos juntando los opciones porque está haciendo mucho viento y está la marea alta todavía y nos tuvimos que mojar y no traemos la otra cámara tenemos teléfono y aquí está la producción dos bolsas llenas aquí está mi princesa que andamos acá en los piones si les vayan a mi niña ahí va y acá están las embarcaciones y acá está mi hija y nos vemos en el próximo vídeo saludos para toda la familia allá Baja California Sur Puerto Adolfo López Mateo y señor Carlos para todos los romeros romeros y derivado de los romeros y todos los que tienen enrollados en la familia con los romeros y para todos los depuestos también yo me lo bendiga hasta pronto y si bye bye ah no vayan a andar de cholos y aquí está listos para jarpar con el mar el botín nos vemos allá lo vamos a mostrar cuando lo estemos asando un pequeño segmento dios les bendiga a todos ahora sí hasta pronto bye bye y y y y y y y